Bueno, a ver, vamos a ver si hemos visto el audio, no sé qué ha pasado, pero bueno, no estaba saliendo hace instante, no sé si... ¿Se ha escuchado la presentación? Vamos a ver si se ha escuchado, podemos repetir de todas maneras la presentación, lo que estaba diciendo Marcela Koffler, que habíamos cortado la transmisión cuando ella nos contaba que había hecho sus estudios primarios, una parte en la vieja escuela Amadeo Yaques, luego completó la primaria en el Colegio Santiago Apóstol, la secundaria también en el Colegio Santiago Apóstol y viajó a Tucumán para poder estudiar farmacia, farmacéutica, una vez que se recibió, regresó a la banda. Ahí tu inclinación a trabajar en política surge ahí en Tucumán o ya sentías eso en la secundaria? No, no, mi inclinación a tratar, a trabajar en política, yo sé que es raro, pero yo empiezo a transitar en la política a los nueve años. ¿Cómo a los nueve años? ¿Cómo es eso? A los nueve años, mira, el director del Colegio Santiago Apóstol era don Carlos Coronel y era candidato a intendente de la banda por la línea de Carlos Juárez y estaba su local en la calle Sáenz Peña entre Soler y Las Heras y después en la calle Sáenz Peña y Irigoyen estaba don Domingo Bravo de candidato a intendente que iba por la línea López Justo. Yo salía de casa, Soler, entre Belgrano y Sáenz Peña y me iba a los dos locales. Entonces, una vez me llama el director y me dice, vení, 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 Marcelita, a ver, definite, como criatura, o sea, por supuesto, algo muy tierno, recuerdo yo, decidite al final, ¿vas a estar aquí o allá en lo de domingo? me dice. Entonces, si yo le miro y le digo, yo voy a estar en los dos lados, porque en los dos lados reparten empanadas y en los dos lados cantan la marcha. Bueno, y aparte de eso, digamos una parte, y después empecé yo, o sea, de esa edad, mi cuñado era muy combativo, era militante del PRT, mi cuñado desaparecido, Marito Chiribaldi. Entonces, con él empecé desde chica a ir a alfabetizar, íbamos a la zona de la Católica, yo no veía la hora de llegar a la secundaria. Mucho trabajo social era. Mucho trabajo social, hacíamos la alfabetización, yo no veía la hora de llegar a la secundaria, estaba adelantada en la escuela, porque ingresó a los cuatro años, yo a primer grado, y no veía la hora de llegar a la secundaria para formar el centro de estudiantes. Bueno, me toca entrar a primer año en la secundaria, en el año 76. Empieza toda la historia familiar, desaparece mi cuñado, desaparece el hermano de mi cuñado, ya llevan presa a mi hermana, a la esposa de Marito, mi hermana está con nosotros, la hija, mi sobrina, Ana Clarisa Chiribaldi, la custodiamos mucho, porque había que custodiar a los hijos y hijas de desaparición. Eran tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Mi papá era médico, en el consultorio siempre lo ha tenido, en la Soler 46, en casa, ha sido un médico, él se ha iniciado en Atamisqui, él se ha iniciado en Atamisqui como médico rural, y mi mamá en Juanillo como maestra. Yo ya nací en la banda, tengo dos hermanos que nacieron en Córdoba, pero mientras estaban en Juanillo y Atamisqui y mi padre. Así que he tenido siempre la impronta de la lucha, de la lucha social. Por eso, y yo estoy convencida que el cambio social se da desde adentro de la política. No creo en la antipolítica, pero un convencimiento total desde niña. Y eso viene a colación, algo que hablábamos recién, y que también le preguntamos a Noraly, ¿cómo recibe la gente de los barrios, digamos, periféricos, gente que pasa muchas necesidades, a que ustedes vayan a charlar sobre una propuesta, sobre una promesa, sobre algo que está en el aire, por decirlo, y no es concreto? Bueno, a mí me pasa, voy a dividir uno, es la, cómo nos reciben como equipo, y cómo me reciben personalmente. Porque yo, bueno, Mauricio, vos sabes que yo hago y me dedico a la política, para mí, parte de mi vida. O sea, yo no hago una campaña, no salgo un año, como digo, desde los nueve años, yo soy política donde me toca estar. Y soy defensora de todo lo nacional y popular. Entonces tengo mucha gente que me conoce desde niña, y si me reconocen, es muy gratificante el abrazo, porque a veces las actividades profesionales a uno lo llevan en lo cotidiano a no ver gente durante 10 años, 15 años. Y no es que uno no recuerde, sino que saben que uno está trabajando, por todo, por lo menos a mí me reconocen con un abrazo, con un cariño. No sienten que vuelva porque me encuentran por algún lado, cuando me necesitan me encuentran. O sea, quizás vuelva a la casa de ellos en mucho tiempo. Y por otro lado al equipo, al equipo nos reciben muy bien. Silvia Ponce es una gran compañera, es una compañera tan sencilla, tan simple, tan didáctica en el momento de explicar a la gente con palabras sencillas. Nosotros no preparamos discursos, no preparamos grandes estrategias, si nos organizamos. Y cuando llegamos el equipo, nosotros llegamos con nuestra identificación, que son las gorritas de Podemos. Las candidatas vamos sin remera a lo mejor, pero los chicos y las chicas que nos acompañan, si llevan la remera de Podemos. Y hemos caminado la mayoría de los barrios de la banda. ¿Y por qué en campaña? Bueno, porque para eso es la campaña política. Pero también existe el reconocimiento si vos estás siempre o no. Y al equipo nos reciben bien. Nos reciben bien, no hemos tenido ningún problema, ni con las mascotas. Bien. Marcela, en esto del reconocimiento de lo que vos acabas de mencionar. Sí. Y el hecho de que vos has nacido, te has criado y has desarrollado tu profesión en la ciudad de la banda en todo este tiempo. Estás capacitada, entre comillas, para hacer un análisis profundo de lo que es la ciudad de la banda. ¿Cómo la ves a la banda hoy, año 2022? Mira, yo la veo a la banda desorganizada. Esa es la palabra con la que yo sintetizo. La banda está desorganizada. Porque uno viene de vivir la banda, esa banda arbolada, esa banda con espacios verdes, la banda de cuando nos íbamos a bañar al canal, que era pasar las tardes en familia, encontrarnos nuestros padres, madres, con otros padres, y hacer los amiguitos, el grupo, irnos en la cámara grande, treparnos en la cámara, en el canal, bañarnos. Pasamos de eso, de saber por dónde íbamos a transitar. No existían los semáforos y sin embargo, está bien, había mucho menos vehículos y casi nada de motovehículos, más había bicicletas. Pero había un orden, no un orden impuesto, había un orden respetado. Se respetaba al vecino. Todos sabíamos quién vivía en un lado, quién vivía en otro. ¿Y por qué se produce esta desorganización? ¿O desde cuándo vos observas que hay una desorganización? A tu criterio, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Desde que dejó de haber planificación, una planificación municipal. Desde el tema del égido municipal, por ejemplo, que abarca hasta donde cubre, y la falta de diálogo institucional con el gobierno provincial y nacional. Porque una cosa es pertenecer a un partido político, y otra cosa es cuando uno llega a la institución. No importa de qué partido sea el gobernante provincial, nacional, incluso en este caso la banda, los municipios que nos rodean. Si no tenemos diálogo con los municipios, las comisiones municipales que nos rodean, con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, golpeamos las puertas y buscamos lo que nos falta para poder salir adelante, vamos a seguir desorganizados. A mí no me gusta hablar de malo o bueno. A mí me parece que en la vida hay muchos grises, y hay que transitar por los grises. Sobre todo, lo que nos pide el vecino. A veces, desde un escritorio se dice, vamos a hacer tal cosa, y creen que es una planificación. Eso a modo personal y a modo de equipo, podemos, no consideramos que sea planificar. Planificar es preguntarle a los vecinos de cada cuadra, de cada manzana, de cada barrio, ¿cuál es su problema? Porque a lo mejor yo me voy al barrio Avenida, y en el barrio Avenida, lo primero que nos dicen, cuando nosotros llegamos al barrio Avenida, en esta caminata, ¿qué esperaba yo? ¿Cuál era mi prejuicio? Me van a hablar de la falta de seguridad. Cuando hablamos vecinos por vecinos, que están hartos del basural. Ellos están hartos de los basurales, y de que no se haga la planificación de una calle. Salen de la casa y están con una sequía, pero sin agua, que cuando llueve se convierte en una sequía en agua, y tienen que poner maderas para salir de la casa. Es lo primero que nos han planteado. Por supuesto que nos plantean el tema de seguridad, sabemos todos cómo es la situación, no nos vamos a hacer lo desentendido. Pero yo me he sorprendido, porque el primer planteo que nos han hecho es ese, y recurrente, de vecinos a vecinos. Cuando vos te refieres a planificación, también tocas un tema que me parece a mí que es difícil, teniendo en cuenta que a veces no basta solamente con las buenas intenciones, sino también con el respeto, por decirlo de alguna forma, de las autonomías municipales. O sea, los estados nacionales deben respetar a las provincias, y a su vez las provincias respetar a los municipios. En cuanto a cómo va ordenando una ciudad, a veces eso no se ha cumplido de manera, digamos, como uno desearía. Solidaria. Claro, exactamente. No ha habido ni igual. Es como un acuerdo, porque en definitiva nadie puede negarse a que se construyan viviendas, a que se construyan hospitales o lo que fuere, pero a veces la planificación tiene que ver con una cuestión urbanística. A veces uno ve a cuestiones que ha hecho el gobierno provincial en la provincia, ponemos el ejemplo, que uno dice, a ver, es difícil, es complicado cómo se va ordenando. La vez pasada hablábamos con otro candidato que proponía un corredor gastronómico, por ejemplo, que está vinculado al gobierno de la provincia. Que no estaría mal, digamos, como crecimiento, pero lo iba a hacer en una zona donde hoy está ubicado el hospital. Claro. Uno no se le ocurriría en Santiago, en otro lugar, hablemos de tema, o cualquier otra ciudad, poner un corredor gastronómico, un lugar de diversión, de lugares, de esparcimiento, un lugar donde hay, un lugar sanitario, digamos, no sé. Bueno, no, sí te entiendo. ¿Me entiendes vos? No sé si me entiendes. Sí, 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 te entiendo hacia dónde va. Y eso sí a mí me hace mucho ruido, y también trato de observarlo y analizarlo. Veo que los mismos funcionarios, funcionarias, hay un desconocimiento de nuestra Carta Orgánica Municipal. Entonces, si vos no tienes un conocimiento acabado de lo que dice nuestra Carta Orgánica Municipal, que es la que nos da la autonomía a la que vos te refieres, ¿cómo hago para ir a pedir mis derechos? No digo luchar por mis derechos, porque suena muy fuerte, pero sí, mi impronta es luchar por los derechos. O sea, por ejemplo, pregunto y pocas personas me saben responder las funciones de, en mi caso, la viceintendente. ¿Qué voy a hacer yo? Hay mucha gente que cree que es como un suplente de la intendenta o del intendente. No, y es una función fundamental. Que está por las dudas. Claro, y no. Que está por las dudas. No, no, y es algo fundamental. Y no veo también que los candidatos y las candidatas a viceintendente presenten su mirada tan importante, porque vamos a ser quienes naturalmente vamos a presidir el órgano político y democrático por excelencia, que es el Honorable Consejo Deliberante de la Banda. ¿No será que la figura del vice, independientemente del Estado, sea nacional, provincial o municipal, ha sido devaluado, ya que estamos con tanta devaluación, la figura del vice quizás ha sido devaluada o quizás nunca se le prestó atención? Sí, no sé si hay conveniencias políticas de personalismos, que es justamente lo que nosotros en Podemos queremos dejar de lado. Nosotros somos un equipo que cada uno, ay, voy a decir algo muy antiguo, es como jugar al aldón pirulero, ¿has visto? Cada cual atiende su juego, pero no de una manera personalista. No decimos, todos hacemos de todo, porque eso termina en que nadie haga nada, pero sí tenemos con nombre y apellido responsabilidades. Entonces, en el momento de definir que ha fallado algo, que no ha salido algo, tiene nombre y apellido y decimos, bueno, a ver, ¿por qué no ha salido? ¿En qué te has complicado? Y vamos en ayuda y como equipo a apuntalarse ahí. Y eso que lo hemos conseguido como partido hoy, porque nosotros venimos de organizaciones nacionales y populares. Nos encontramos luchando contra el neoliberalismo, macrista en la calle, o sea, ya veníamos trabajando hace mucho con nuestras agrupaciones. Hemos logrado dejar de lado los egos de cada uno que dirigía, por decir de una manera, una organización, y hemos conformado el FOB, que algunos nos identifican como frente de organizaciones populares, otros como frente de organizaciones peronistas. La verdad que eso no nos cambia a nosotros en nuestro interior y en nuestra ideología. Y desde el FOB, ya todos, de una manera horizontal, hemos podido llegar a armar y tener el partido político Podemos. Y que hace un rato Mauricio me preguntaba ¿por qué el nombre? Porque nosotros siempre consideramos que Podemos. Lo venimos logrando, o sea, la palabra Podemos está dentro de nosotros, en nuestro vocabulario, en nuestro hacer cotidiano, en nuestras reuniones, en nuestras discusiones, porque tenemos discusiones acaloradas, y aún con esas discusiones acaloradas hemos llegado a tenernos, entre todos que venimos de diversas organizaciones, un cariño impresionante. A mí siempre me dicen, escucho decir que en la política no se hacen amigos. Bueno, yo lamento decirles que después de mi vida de escuela, de universidad, de compañeros, compañeras, mis mejores amigos y amigas me dejó la política. Lo que vos dices es muy importante. La discusión interna en los partidos, el análisis de la realidad, que era una práctica que los que tenemos la misma edad ha observado y ha visto, hoy no se da eso. Hoy está muy personalizada la, digamos, la política, la forma de encarar política. ¿No tienen a ustedes miedo de que les suceda algo parecido? No, porque nuestros perfiles personales y de equipo no somos personalistas. Desde vos fijate por todo lo que hemos logrado. O sea, si no nos hubiésemos quedado con las agrupaciones, haciendo rosca, buscando espacios o lugares para ocupar una función como se hace, con nombre y apellido. Sin embargo, hemos logrado esto y mirá, hay un detalle que hace un rato te lo comentaba charlando, que no es menos importante. Cuando decidimos presentarnos en la banda, porque el partido, el partido se nos da recién la personería el año pasado, nosotros. Entonces nos presentamos en algunas comisiones municipales como para hacer gimnasia y decidimos este año presentarnos en algunos municipios. Yo les dije a los chicos y a las chicas, digo los chicos y las chicas porque yo soy la más grande de todo el equipo, hay muchísima juventud, que es lo que a mí me llena de energía y me tiene aquí. Yo les dije, bueno, a mí resérvenme al lugar número 12, el último lugar de suplente en la lista de concejales. Yo quiero estar porque yo voy a trabajar. Entonces es como que también te enganchas un poco más cuando tu nombre está ahí. Yo les dije eso. Y yo estaba convencida que iba a ser así hasta que cuando viajamos a Loreto para el lanzamiento del candidato de Loreto, que es Juan Chitapia, por el partido Nuestro Podemos, en la camioneta, Silvia Ponce, la candidata intendente, me dice, Marce, quiero que me acompañes. Y yo quedo como descolocada. No, Silvia, si yo ya he dicho que voy como suplente porque yo sé que cuesta ocupar los lugares de suplente. Entonces, si yo voy como último suplente, o sea, nadie se va a sentir menos porque vaya en el 11, en el 10, en el 7. Y me dice ella, no, me dice, ya está hablado con todos los compañeros y las compañeras. Y le digo, pero me tomas por sorpresa. Y ahí digo, bueno, déjame que lo hable por lo menos en mi casa porque es una reestructuración. Si bien hago política todos los días, cotidiano, en donde me toca estar, pero la campaña necesita otras cosas. Y ahí le dije, bueno, si están de acuerdo todos y todas, sí, voy, voy a acompañar y voy a poner todo lo que tenga que poner a disposición del partido. Esto de la reestructuración, del diálogo, del consenso, habla, referiéndonos a lo que es un espacio político, habla de una construcción. Pero llevando estos aspectos del diálogo, del consenso, del acuerdo, a algo más macro, ¿es lo que le está haciendo falta no solo aquí en la banda, en la provincia, sino también a nivel nacional? Nos está haciendo falta como sociedad. No es solo en lo político la falta de diálogo. Hay mucha, mucha violencia en todos los ámbitos de la vida. yo, bueno, por mi profesión, me toca desarrollarme en el ámbito de salud y vos sabés que hay una predisposición hacia la violencia, entonces nosotros como ayuda tenemos que estar preparados nosotros para tener un manejo casi de forma psicológica, sin entrar al terreno ni ofender ni la profesión de psicólogo, pero tenemos que estar con la preparación porque las personas vienen como esperando siempre una negativa o que no se les va a resolver. Y bueno, uno tiene que estar preparado para eso y vos tienes que hablarles de una forma sencilla, de una forma clara, sin tecnicismo, pues es que es increíble lo que se logra. Yo creo que hemos llegado como sociedad, entonces eso está en todo lado y por qué no en la política de hablar a los gritos, de no escucharnos, de si estoy hablando yo no saber qué estoy diciendo sino preparando qué va a decir el otro y el otro dice lo que está pensando y uno dice pero si yo no he dicho nada de eso ¿por qué me contesta eso? Y de esa manera yo creo que y por eso me ha seducido cuando Silvia me dice me va a acompañar yo inmediatamente ¿sabes qué es lo que me ha seducido? Presidir la oportunidad de presidir el Consejo del Durante. Yo he sido secretaria de comisiones del Consejo del Liberante en algún periodo así empiezo a decir todo lo que han dado nada más que siempre mi perfil ha sido digamos de trabajo a mí a mí me gusta trabajar y eso me ha seducido porque es el lugar donde está la diversidad de voces y si bien vos me decías en la provincia en el país pero a mí me interesa yo quiero demostrar que en la banda podemos tener un diálogo en la diversidad política yo quiero y eso lo he hablado con Silvia le digo mira Silvia yo quiero si llegamos y que tengo mucha confianza en que podemos estar ahí le digo yo quiero que vos sepas que yo voy a consensuar con todas las fuerzas políticas en cuanto a los proyectos sea de ordenanza de comunicación de decreto yo voy a consensuar porque si hay un proyecto en beneficio de los ciudadanos de la banda aunque no surja de nuestro bloque lo vamos a considerar y vamos a respetar no vamos a hacer la práctica del cajoneo eso ya hay esas prácticas no nos sirven por lo menos yo lo pienso así ya a esta edad me entiendes donde ya tengo nietas todas son mujeres entonces ya me da eso me entiendes dejarle a los más jóvenes ese camino de que podemos tener un diálogo en la diversidad solamente una mención cuando uno va al consejo deliberante y habla de una temática sea cualquiera descubre que hay muchas ordenanzas previas a eso que nunca se han ejecutado que el ejecutivo nunca los ha llevado a la práctica eso como para contar lo que vos estás mencionando totalmente totalmente porque lo conozco de adentro mira ha habido una vez que en una sesión por ejemplo se había puesto una calle mano de norte a sur no me acuerdo específicamente y en la sesión siguiente la misma calle volvía de sur a norte entonces yo sentada al lado del presidente le pego por abajo así una patadita entonces ya sabía que cuando yo le hacía esa señal pedía un cuarto intermedio porque algo estaba pasando entonces bueno se pide un cuarto intermedio pequeño yo le hacía señas si era pequeño o más largo de acuerdo a la problemática yo no o sea los secretarios no tienen voz pero está siguiendo muy atentamente y me dice que pasa y le digo ya cambió la semana pasada la mano a esa calle le digo y todas las semanas están cambiando o sea aparte tienes que estar muy atento y ver el fundamento de lo que se decide y otra cosa tener un digesto el digesto que la recopilación de todo ahora con todas las herramientas tecnológicas que tenemos tiene que saltarnos en el acto digitalmente si nosotros estamos cometiendo un error de eso y tenemos que tener el boletín digital donde la ciudadanía pueda entrar a ver que hay y que no hay y otra cosa que no quiero dejar pasar que dice la carta orgánica que no la estamos ejerciendo es la iniciativa popular nuestra carta orgánica habla de la iniciativa popular y son los consejales de la banca del vecino claro y somos los somos digo bueno yo me siento parte al haber pertenecido a la familia del consejo del liberante yo me siento parte tengo cariño a todos los empleados las empleadas la verdad que son gente que empleados y empleadas que a veces no se les da la jerarquía que deberían tener porque a veces se los trata se les pone motes y a mi me duele porque yo los he visto y las he visto trabajar de una manera impresionante cuando tienen la actividad y dejan el corazón en el consejo del liberante y ellos son los que están y los que saben las gestiones pasan y se van y esa iniciativa del vecino de la vecina eso la tenemos que impulsar nosotros no tenemos que esperar que se organice nosotros tenemos que ir y decirles esto existe esta es su herramienta vengan trabajen con nosotros Marcela bueno hablabas de lo que es la desorganización o parte de planificación pero muchas veces eso también surge desde el mismo seno del consejo por supuesto porque como te digo no si vos estás tratando una ordenanza de algo y no sabes que ya ha sido tratada y ha tenido una definición entonces tienes que tener organizado el consejo del liberante tienes que tener organizada la información tienes que tenerla la ciudadanía informada de que son las ordenanzas que hay aparte la importancia que tiene o sea el presupuesto municipal tiene que ser aprobado por el consejo del liberante no puede ser un levanta mano hay que analizarlo hay que debatirlo hay que debatirlo por ejemplo nuestra carta orgánica dice de la autonomía de fondos del consejo del liberante o sea que en la práctica no se da o sea hay muchísimas por eso yo uso la palabra que cuando me preguntan para sintetizar que quieres organizar a la ciudad de la banda si le damos tema a la Marcela podemos estar 6 a 7 días tomando un poco de agua cada 6 horas y seguir charlando y no sé Mariela estamos más o menos en el tiempo ya a veces uno se pasa en esto de conversar pero realmente es muy interesante realmente simplemente para ir cerrando tres puntos que vos te gustaría o que ustedes transmiten en las propuestas con los vecinos y que les gustaría decirles al final ya de la entrada bueno primero bueno disculpen como saben yo vivo de mi profesión en farmacéutica pero mi pasión es la política y como vos dices si le damos hasta la madrugada le damos hablamos debatimos no hay problema me voy a trabajar sin dormir pero voy a trabajar a mí me gustaría poner la banda a producir poner la banda a producir me gustaría no sé las figuras o sí sí las sé pero creo que hay que hablar primero con los vecinos o con quienes quieran producir y emprender en la banda creo y tenemos convencimiento en las economías populares creemos que y estamos convencidos que no por una gran infraestructura sea más lindo estamos convencidos en nuestras raíces en la idiosincrasia de nuestra banda nos gustaría tener nuestro propio circuito turístico porque eso también sería ponerla a producir a la banda nos gustaría tener un registro de nuestros artistas por ejemplo para empoderarlos a los artistas y a las artistas en nuestra ciudad de la banda que es tan rica en eso queremos y en esto me meto un poco en la parte del ejecutivo pero lo tenemos muy hablado con Silvio o sea realmente en equipo organizar el tránsito en la ciudad de la banda es muy peligroso nos quedan muchas personas que se puede prevenir los accidentes quedan en una situación dura familiar o de salud en los barrios preguntarles por lo que vamos viendo las necesidades de nivelar las calles de que llegue el tendido eléctrico de que llegue el gas o sea son todas cosas por eso yo hablaba de la importancia del diálogo con lo institucional con la provincia y con la nación porque como banda es o sea no vamos a prometer si el municipio no tiene empresas generadoras eléctricas entonces son cosas que y sobre todo a la juventud a la juventud motivarla para que emprendan la ciudad porque a veces se quedan yo veo los chicos y las chicas quedan colgados con la panacea de irse a otro lugar de viajar que lo lindo está afuera no sé yo he tenido la posibilidad y siempre he querido volver entonces quiero que los jóvenes mujeres varones se desarrollen y puedan elegir que si les gusta el arte puedan tener su espacio para el arte y en la banda tenemos eso nos va a dar una productividad inmensa tenemos que hacer producción con nuestros recursos muchísimas gracias por haber venido de Marcela no gracias a ustedes un gusto bueno ahí estábamos hablando con Marcela Kofler candidata a vice intendente por el partido Podemos el equipo como dice ella está integrado también con Silvia Ponce candidata a intendente por Podemos hemos transmitido otro programa más en este caso de Café Tobar ubicado en calle Necochea si me permite no es porque se me amiga pero diría casi la frutillita del postre de todos los candidatos la que ha dado algunas cuestiones que tienen que ver con un concepto general y social fundamentalmente de cómo trabajar en política además es otra es otra la visión porque veníamos escuchando a distintos candidatos y es la primera vez que escuchamos la palabra de organizar de planificar los demás candidatos si han dado sus propuestas pero el concepto me parece que ahí marca la diferencia y otra cosa que también tiene que ver que se nota y no es porque yo sé que bueno porque nos queremos es la formación es la formación ideológica más allá de su formación profesional está su formación ideológica y que la traslada en su en este caso en una política nada más si la formación es fundamental la formación es importante para para poder emprender y desarrollar cualquier tipo de actividad pero en política es fundamental la formación eso es fundamental nos pasamos unos minutos porque bueno habíamos tenido ahí un inconveniente técnico lo pudimos superar el próximo lunes vamos a volver también con charlas bandeñas pero ya seguramente vamos a dejar descansar un poco el ambiente político trataremos otros temas vinculados también a otros puntos porque la otra semana es definitiva y seguramente muchos candidatos van a estar a contrarreloj y vamos a tener tal vez eso lo vamos a confirmar dos temas uno es el tema del turismo y otro que mencionaba también Marcela que es el tema de los artistas artesanos músicos ya vamos a estar confirmando y eso que no he hablado de salud porque si hablo de salud van a tener que tenerme tres programas y sigue hablando y lo vamos a tener yo no seis días como a terminar la elección seis tiene que votar se cierra el azul le agradecemos a la gente de Café Tovar que nos hayan permitido estar hasta esta hora y han apagado la luz han apagado la carretera todo nos están haciendo claro no van a hacer un meme le podemos hacer un meme claro le podemos hacer que se apaga todo y siga hablando claro exacto nos estamos encontrando Dios mediante la próxima semana Mauricio Ledema Ciudadanos Web quienes hablan Carlos Toledo de la Banda Diario Mariela Lizondo también de la Banda Diario y les deseamos un excelente fin de semana no van a hacer no van a hacer no van a hacer no van a hacer